Al ofrecer, que le ofreceré, que te daré, que no venga de ti, nada tengo, nada soy, si no es por ti todo lo que encuentres en mí, con gusto te lo doy. Nada tengo, nada soy, lo que encuentres en mí te doy, viviendo la vida de amor, llena de acciones que sean lindas de ti para ofrecer. Yo sé que te daré, que te daré, si todo viene de ti, tú eres todo para mí, manos abiertas ante ti, te ofrezco todo lo que soy, gracias a ti. Nada tengo, nada soy, lo que encuentres en mí te doy, viviendo una vida de amor, llena de acciones que sean lindas de ti. Al ofrecer, yo sé que te daré, que te daré, busqué y esto encontré felicidad, amor y paz, Ofresco aquí, entre todas las cosas, te ofrezco todo lo que encuentres en mí, te doy, viviendo la vida de amor, llena de acciones que sean lindas de ti. Al ofrecer, yo sé que te daré, es un placer, ofrecer todo lo que mereces con cada amanecer, y apardecer la grandeza de vivir, y de sentir. Nada tengo, nada soy, nada soy, lo que encuentres en mí te doy, viviendo una vida de amor, llena de acciones que sean lindas de ti. Al ofrecer, al ofrecer, que te ofreceré, que te daré, en esta mesa encontré, este vino y este pan son los símbolos de tu amor, Y por transformarlos en diseño, que nos enseñe a vivir. Nada tengo, nada soy, lo que encuentres en mí te doy, viviendo una vida de amor, llena de acciones que sean lindas de ti. Para ofrecer, ya sé que te daré.